Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Esto es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. ¿Cómo estás, queridísimo Jesús? Un abrazo. Un abrazo, mi querido José Luis Montenegro. Siempre un gusto y un placer poder compartir contigo y nuestra audiencia este espacio, estas historias de los secretos de la mafia. Fíjate que ya hemos dedicado, este es el quinto episodio y no terminamos y no nos vamos a ir, como se dice coloquialmente en México, acerca de Joaquín el Chapo Guzmán. Ya hemos hablado, Jesús, de muchas etapas, desde su infancia, cómo empezó sus inicios o su carrera delictiva en esta mafia. Primero el cártel de Guadalajara y después el cártel de Sinaloa. Hemos hablado de su primera captura en el 93, a manos de este, digamos, aparato de inteligencia mexicano liderado por Jorge Carrillo Olea, el extinto CISEN, Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, hoy Centro de Inteligencia Nacional, el CNI. Hemos hablado también de la primera captura, esta 93, de la primera fuga del Chapo en el año 2001. Hemos hablado inclusive ya de la segunda recaptura, cuando el Chapo también logra después en 2015 escaparse de la prisión de máxima seguridad en altiplano en el Estado de México. Hemos abordado bastante, hemos ido desvelando muchos de los paradigmas, de los mitos, de las realidades que ha habido en torno a este gran capo mexicano. Pero hay que seguir, o sea, hay que avanzar en esta historia porque no hemos podido darle una conclusión y me parece que con el paso de los años esto va a seguir mostrando y revelando nuevos nombres, quizás políticos, quizás empresarios, inclusive ciudadanos de a pie que se convirtieron después en narcotraficantes que van a seguir operando a favor de esta organización criminal considerada como la más grande y poderosa del mundo. Jesús, el 11 de julio del 2015, el Chapo Guzmán se escapa de esta prisión de seguridad, decía yo, del altiplano de Juárez en el Estado de México. Y seis meses después se crea o se gesta, digamos, esta captura el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, atrapado justo por tropas de la infantería de Marina durante un operativo en el que resultaron. Hay varios heridos, ¿no? Un infante de Marina, además de cinco asociados del Chapo, quienes perdieron la vida. Estos son como los datos oficiales, pero ahí se gesta, digamos, la última detención del gran capo sinaloense. Sí, yo creo que también, José Luis, hay que tomar en cuenta una cosa. Es importante referir la que tras la fuga del altiplano y casi seis meses después se da su recaptura. Su tercera recaptura sería, hay que también señalar una cosa. ¿Qué fue lo que hizo Joaquín Guzmán? Lo era justamente en esos seis años que estuvo a asalto de mata, escapando de las autoridades mexicanas y norteamericanas que ya lo buscaban. Como si fuera un asunto casi visionario, mi querido José Luis, hay que referir que el Chapo Guzmán sabía, sentía, tal vez presentía, que el destino lo estaba alcanzando y que su futuro podría estar en una celda de Estados Unidos y que no podía seguir escapándose de esa forma constante en la que había estado viviendo. Y por eso seguramente es que toma una decisión en el seno de su familia. Es cuando en esos seis meses no se dedicó a otra cosa más que a organizar a su familia, a sus hijos y a sus dos hermanos dentro del narcotráfico para que se quedaran con una parte importante dentro del cártel de Sinaloa. Recordemos que entre las fugas del Chapo y entre que estaba en libertad y entre que estaba preso, el cártel de Sinaloa tuvo una gran inestabilidad hacia el interior en cuestión de mandos. Esa inestabilidad se pudo mantener de alguna forma, bueno, porque por un momento el Mayo Zambada tomó el control de todo el cártel de Sinaloa. Después, en el 2013, cuando Rafael Caro Quintero sale de prisión, pues Rafael ayuda al Mayo Zambada a mantener el control del cártel de Sinaloa. Y bajo esa dirección de Rafael Caro y el Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa logra una estabilidad relativa, relativa porque también seguía manteniendo en incertidumbre a estos líderes la permanencia del Chapo. Es decir, el Chapo entraba a la cárcel, se fugaba, lo detenían. Era la papa caliente prácticamente del cártel de Sinaloa. Y es cuando se toma la decisión de decirle al Chapo Guzmán, sabes qué, toma tus acciones del cártel de Sinaloa, hazte ir para un lado, nos estás desestabilizando mucho. Y es cuando comienza a haber una separación del cártel, de una fracción muy clara del cártel de Sinaloa. El grupo de el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero se comienzan a alejar del Chapo Guzmán porque el Chapo Guzmán manifestaba una inestabilidad para ellos. Igual los hijos, la familia del Chapo Guzmán que estaba dentro del cártel de Sinaloa. Por eso, cuando se da esa fuga del altiplano o en Almoloya y que el Chapo Guzmán permanece seis meses fuera de la cárcel, él utiliza ese tiempo, te digo, como de una forma como visionaria y comienza a reestructurar la fracción del cártel que le correspondía. Comienza a dar mandos dentro de la organización del sector que le corresponde, el cártel de Sinaloa. Y ahí es cuando posiciona realmente a sus hijos, concretamente a Ovidio, como verdadero jefe de la fracción del cártel de Sinaloa que correspondía a la familia del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque hasta antes de eso había una disputa entre que si quién era el líder del cártel dentro de la familia del Chapo Guzmán, si era Ovidio o si era Jesús Alfredo o si era Iván Archibaldo o si era el guano Aureliano Guzmán o si era el mudo, el otro hermano del Chapo Guzmán. Entonces, ahí es en esa fuga, en ese lapso de esos seis meses, es cuando el Chapo Guzmán pone orden dentro de su familia y establece claramente el liderazgo de Ovidio Guzmán y es el que deja al frente del cártel. Luego Ovidio Guzmán habría de estructurar dentro del cártel de Sinaloa toda la estructura de mando y habría de poner como segundo a bordo de la dirigencia de ese sector del cártel de Sinaloa pues a su hermano Iván Archibaldo y únicamente quedarían sus tíos el guano por un lado y quedaría por otro el mudo que también haciendo labores pero menores ya sin tanta importancia. Así es como el Chapo Guzmán, pues siento que hasta de alguna forma cuando él lo detienen queda hasta tranquilo tranquilo porque ya no se ve en la necesidad de pensar qué va a pasar en esa fracción del cártel de Sinaloa en su cártel de Sinaloa ante su ausencia ahora sí ya definitiva. Fíjate que ahí mencionas algo bien interesante nada más aclaración, creo que dije altiplano de Juárez pero era altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México. Aquí pasa algo bien interesante porque justo la quinta parte en ese momento cuando capturan al Chapo Guzmán en esta segunda recaptura, bueno tercera captura, segunda recaptura esta quinta parte de los homicidios que ocurrieron en ese año donde se ubicaban el territorio que controlaba el Chapo en este llamado Triángulo Dorado que ya lo hemos mencionado que es Chihuahua, Durango y Sinaloa la quinta parte de esos homicidios ocurrieron en estas tres entidades en esta zona montañosa donde se produce la mayor parte de la heroína, de la cocaína y ahora el fentanilo, la marihuana hacia Estados Unidos. Esta región, esto es bien interesante lo que dices Jesús porque a ver, había varias fracciones, lo mencionabas tú muy bien Rafael Caro Quintero y el Mayo Zambada dividen o se separan digamos de esta organización liderada justo por el Chapo Guzmán y toman el control, toman una parte del control ellos y otra parte la toman como bien decías tú Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar Ovidio Guzmán López Aureliano que era el hermano del Chapo el mudo también, pero también nos estamos olvidando de una pieza muy importante que hemos mencionado en los episodios pasados del podcast que es Damaso López Núñez el licenciado es una de las piezas clave fue el operador financiero en la Ciudad de México y en otros puntos centrales y neurálgicos de la República Mexicana y esta persona digamos que también a la postre lo traicionaría este personaje incluso citaría en algún momento en esta traición que llaman los medios de comunicación para que él herede grandes territorios del Chapo Guzmán cita a la familia en esta especie de traición a los hijos del Chapo inclusive planea presuntamente el asesinato del Mayo Zambada entonces hay varios componentes que se están reconfigurando en ese momento en el cártel de Sinaloa y que muchos territorios justo por el tema de las rutas de trasiego o los puntos estratégicos para la creación de drogas la mayoría de ellas ya sintéticas en estos laboratorios clandestinos pues es la lucha constante ¿no? Jesús la lucha del poder por el poder no hay otra cosa inclusive en ese momento la fracción pequeña de los hermanos Beltrán Leiva pues también pretendía quedarse con los territorios que estaba dejando el Chapo entonces sí creo que se quedó tranquilo el Chapo en términos delictivos si queremos llamarlo así porque muchos de esos territorios ya estaban cedidos ya estaban pactados ya estaban acordados y el liderazgo se veía venir hay muchos narcocorridos que mucha gente lo puede escuchar y hablan justo de la herencia que hace el Chapo a Iván Archibaldo Guzmán Salazar que era como el eje el personaje al que lo estaba entrenando el personaje que tiene todas las rutas los contactos sabe quiénes son los conectes a quiénes sobornar en el gobierno de México pero también en el gobierno de Colombia pero también en Ecuador pero también en El Salvador entonces creo que ese es digamos un avance en esta en esta última recaptura del Chapo Guzmán cuando se ve caer parte del imperio pero se ve caer la cabeza o el rostro del imperio pero el engranaje está más aceitado que nunca Jesús nada más para continuar con este episodio déjame hacer una pausa esto se está poniendo muy bueno y regresamos aquí a Mundo Narco para hablar de los secretos de la mafia en específico del cártel de Sinaloa y de Joaquín el Chapo Guzmán volvemos misión cumplida lo tenemos quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido rezaba un mensaje de Twitter del entonces presidente de México Enrique Peña Nieto fechado el 8 de enero del 2016 tras seis meses de fuga el otro era líder del cartel de Sinaloa fue recapturado derivado de un operativo de la Marina realizado en la ciudad de Los Mochis Sinaloa con el objetivo de impedir su aprensión se suscitó un enfrentamiento entre elementos castrenses y presuntos integrantes de la delincuencia organizada el cual dejó un saldo de cinco muertos seis detenidos y un herido así lo dio a conocer la Secretaría de Marina a través de un comunicado en el que explica que el enfrentamiento comenzó cuando el personal de infantería acudió a un domicilio de Los Mochis para atender un reporte ciudadano que advertía sobre la presencia de hombres armados tras el enfrentamiento los marinos aseguraron cuatro vehículos entre ellos dos blindados ocho armas largas una corta cargadores municiones y un tubo de lanzacohetes con dos cargas tan solo unos meses antes en octubre del 2015 el Chapo fue visto por las autoridades en el pueblo de Cozala cerca de los límites de Durango el narcotraficante se encontraba con una niña por lo que el ejército decidió no emprender un operativo debido a la posibilidad de que se desatara un tiroteo días después Guzmán Loera ya no se encontraba con la pequeña por lo que lo persiguieron a pie al darse cuenta el Chapo saltó a un acantilado donde se cree que se rompió una pierna y sufrió heridas en el rostro logró escapar luego de que sus guardaespaldas los rescataran y lo escondieran entre la espesa vegetación de la Sierra Madre Occidental sin embargo su suerte terminó aquel día del 2016 con el rostro desencajado y los años cobrándole factura con algunas arrugas el Chapo Guzmán sabía que el final estaba cerca la extradición era inminente regresamos a Mundo Narco en este segundo segmento episodio número 5 con mi compañero amigo entrañable Jesús Lemus Barajas estamos entrando en esta etapa medular del episodio donde ya decía yo pues si se reconfigura el mapa criminal en México en específico del cártel de Sinaloa pero vienen algunos otros eventos que también marcarán a la familia Guzmán y entre ellos involucra al cártel Jalisco Nueva Generación liderado actualmente por Nemesio Seguera Cervantes mejor conocido como el Mencho recordarás tú Jesús aquel evento fatídico que parecía que ya iba a acabar no solamente con el liderazgo o con la herencia de estos juniors de la mafia refiriéndome a Jesús Alfredo a Iván Archibaldo Guzmán Salazar o Vido Guzmán López inclusive por ahí también está no sé si me estoy equivocando Jesús Jesús Guzmán López pero era el secuestro de los hijos del Chapo en territorio jalisciense en territorio de Puerto Vallarta en este bar conocido como La Leche un caso emblemático que cimbró digamos a las estructuras delictivas en el país exacto mi querido José Luis aquí no hay que ver el secuestro de los hijos del Chapo como un caso aislado tenemos que verlo en su completo contexto hay que ver hay que recordar que se estaba ya reestructurando justamente la fracción del cártel de Sinaloa de la familia del Chapo Guzmán ya se estaba reconfigurando para tomar su origen como cártel propio cuando viene este secuestro y que va también muy de la mano con ese esa traición que le hizo Damaso López Núñez al Chapo Guzmán hay que recordar que Damaso fue el que ayudó al Chapo Guzmán a salir de prisión fue el que le hizo los conectes con el gobierno federal y en compensación el Chapo Guzmán pues le da un amplio sector del cártel de Sinaloa a Damaso para que Damaso cree su propia organización criminal ahí es cuando surge justamente el cártel de los Damaso en el que estaba Edgar Beitia el que hoy es exfiscal de Nayarit estaba también el hijo de Damaso que es Damaso López Serrano y el propio Damaso López Núñez el famoso Lick ellos tres conformaban eran las cabezas del cártel de los Damaso entonces en esa recomposición recordemos que Damaso pertenecía al sector del grupo o considerado como grupo de la gerencia la unión entre los Beltrán Leiva y entre el cártel de Sinaloa donde justamente el brazo ejecutor de las decisiones de esa gerencia eran los Damaso no tenían tanta injerencia dentro del cártel de Sinaloa lo que sucede luego es que viendo la debilidad del Chapo Guzmán que estaba preocupado por recomponer ese sector Damaso López Núñez busca la forma de arrebatar ese control del sector de Sinaloa que le correspondía al Chapo se lo quiere arrebatar y se lo quiere apropiar como eliminando justamente a los herederos del Chapo y aquí es donde surge aquel momento histórico en el que los hijos del Chapo fueron secuestrados ¿por quién fueron secuestrados los hijos del Chapo Jesús Alfredo y este otro muchacho Iván Archibaldo ¿por quién fueron secuestrados? fueron secuestrados por un grupo del cártel de los Damaso haciendo creer al Chapo Guzmán que estaba siendo secuestrado por un grupo a las órdenes del Mayo Zambada para ver si de esa forma hacían que se rompiera el propio cártel de Sinaloa el Chapo Guzmán desde prisión pues no podía no podía entender con quién iba a negociar el Chapo Guzmán le pide al propio secuestrador de los muchachos que era Damaso López Núñez que se hiciera cargo de esa de esa búsqueda para ver quién tenía a sus hijos pero no contaron que por otro lado el Mayo Zambada en una buena negociación con el cártel Jalisco Nueva Generación con Nemesio Oseguera pues tienden los lazos para saber quién había secuestrado a los hijos del Chapo en el territorio del cártel Jalisco justamente ahí en Puerto Vallarta en el restaurante famosísimo ya icónico llamado La Leche y es justamente Nemesio Oseguera el que descubre quién es el verdadero secuestrador de los hijos del Chapo y establece que el único secuestrador de los hijos del Chapo es Damaso López Núñez Justa Núñez perdón Damaso López sí Núñez aquel al que el Chapo le había encomendado que los buscara y ahí es donde se rompe toda relación Chapo Guzmán con los con el grupo de los Damaso ahí es cuando comienza la cacería contra los Damaso contra tanto para este Damaso López Núñez como para su hijo Damaso López Serrano y para el fiscal de Nayarit y eso es lo que hace que haya por un momento una gran alianza entre la fracción del cártel de Sinaloa encabezada por el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero con la con el cártel Jalisco Nueva Generación encabezado por Nemesio Oseguera porque fueron justamente ellos quienes logran el rescate de los hijos del Chapo porque sabían sabían Damaso López Núñez que ya iban por el rescate y los dejan en libertad a los dos muchachos y finalmente son entregados y rescatados el Chapo queda agradecido con Nemesio Oseguera con Rafael Caro Quintero y con Damaso perdón y con este con el Mayo Zambada y en cambio reconoce como su verdadero enemigo a Damaso López Núñez y es cuando rompe con el cártel de los Damaso y es cuando estos se convierten prácticamente en proscritos y es cuando se viene abajo el cártel de los Damaso que estaba tan posicionado en el estado de Jalisco que hasta al gobernador Sandoval Castañeda le beneficiaba esa alianza pero bueno el caso es que en esa fractura el Chapo Guzmán ve más que nada la necesidad de que el cártel de Sinaloa de su fracción se pueda integrar en un solo sector y que trabaje independiente de toda organización y así es como queda finalmente constituido este grupo de la familia del Chapo Guzmán está bien interesante porque muchos recordarán aquel video donde se ve entrar a unos hombres armados fuertemente armados de estas dos organizaciones de los Damaso y también del cártel Jalisco Nueva Generación viendo o sea hay una fracción del video en el que se ve cómo someten y es algo que me parece a mí humillante en términos de poder digamos de estas organizaciones criminales tan fuertes ver cómo el hijo ahora sí que el hijo del patrón está siendo sometido por estos criminales y ellos estaban resguardados Jesús te recordarás estos informes que después sacaron por al menos 16 escoltas o sea los hijos del Chapo traían por lo menos en ese momento 16 escoltas pero fueron superados por estos hombres que decían que eran alrededor de 50 también se ve en el video cómo le patean las costillas te acuerdas a Iván Archibaldo y eran parte de esas advertencias quizás del cártel Jalisco Nueva Generación a los hijos del Chapo que no se metieran en territorio justo naciente o creciente más bien de la organización liderada por el Mencho aquí no sé si no sé si tengo bien el dato Jesús pero me parece que también el semanario Río 12 que fundó nuestro entrañable amigo y que en paz descanse Javier Valdés Cárdenas decían que después de que se publicó digamos esta noticia salieron revelaciones de que también había sido secuestrado o puesto como en presión Rubén Oseguera el Menchito o sea como diciendo bueno me vas a secuestrar a los míos bueno pues vamos a aplicar la ley del ojo por ojo diente por diente y como no querían su brazo a torcer digamos que estaban presionando al hijo que actualmente está preso para que pues también lo humillaran o lo detuvieran también a él con tal de que sacaran avante a los hijos de Joaquín Guzmán esa fue una una versión que sale desde fíjate y qué bueno que lo tocas esa es una versión que sale desde el interior del cártel de los damas y es una versión dada por damas diciendo que también estaba detenido y secuestrado el hijo de dama de del Mencho del Mencho de Nemesio Seguera pero lo único que hacía el el damaso el licenciado lo único que estaba haciendo era evitar que el Chapo Guzmán confiara en este personaje que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en realidad nunca hubo tal secuestro de nadie de los hijos de ni cercanos a Nemesio Seguera solamente fue una estrategia de damaso López Núñez para alejar al Chapo Guzmán de esa posibilidad de acercamiento solo fue una estrategia nunca hubo ese acercamiento porque además sin que lo supiera el Chapo Nemesio Seguera estaba trabajando justamente para buscar el rescate de los hijos del Chapo Guzmán que los tenía justamente damaso López Núñez te acuerdas también que decían que había otra teoría por ahí medio conspirativa que habían sido secuestrados por Alfredo Beltrán Guzmán el mochomito que también el hijo de Alfredo Beltrán le iba que también quería como quedarse parte del control del cártel de Sinaloa fíjate que apenas yo fui a Sinaloa hace unos meses y hablaban justo que veían al mochomito a mí me lo decían lugareños que veían siempre al mochomito quizás esto es un dato medio perturbador pero lo veían siempre comprando en el mismo puesto de jugos de siempre en una esquina en Culiacán entonces por ejemplo ese señor o ese chavo siempre se paseaba o se pasea en estas zonas principales de Culiacán y dicen que no tienen problemas con pues ni con los ni con Aureliano con el Guano ni con los hijos del Chapo ni con la fracción del Mayo Zambada ni con los Ninis los Queenies los Minions ya ves que hay muchas células criminales actualmente pero también había o existía esa teoría la más certera ya hemos dicho es justo por este conflicto de plazas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Damaso que los Damaso al final tienen un desenlace hay que hacer un paréntesis aunque nos extendamos un poco en esos minutos tiene un desenlace turbio una captura en pleno centro económico en México en Polanco una zona muy acaudalada y también al final pues el hijo el mini licenciado que lo he reportado mucho en medios gozaba de publicar sus lujos y sus animales exóticos y sus viajes al extranjero también se entrega a las autoridades norteamericanas en una especie de pacto o tregua porque quizás lo que le venía a él era la muerte exactamente les venía la muerte por eso es el fin trágico no nada más de los de los Damaso José Luis es el fin trágico también de el fiscal Edgar Veitia ¿por qué? porque ya una vez que el Chapo Guzmán supo quiénes eran los que habían plagiado a sus hijos lanza una cacería sobre ellos hay una venganza directa contra Damaso concretamente contra Damaso López Núñez y pero esa cacería no se queda ahí recuerda que estamos hablando en el tiempo en el que el general Salvador Cienfuegos estaba relacionado con un jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leiva a este Francisco Patrón Sánchez el famoso H2 entonces también le piden al general que intervenga por ellos y que logre la captura viva o vivos o muertos con la ayuda del H2 vivos o muertos de estos de Damaso López Núñez y su hijo Damaso López sabe que le han puesto precio a su cabeza tanto en el cártel de Sinaloa como en el gobierno federal y aparte también lo busca la gente del H2 y por eso por eso la detención primero en Polanco de Damaso López Núñez el famoso Lick y después ya cuando se ven topados saben que están a punto de perder la vida su hijo Damaso López Serrano el famoso Minilick y Edgar Beitia el que era fiscal de Nayarit a que se le conocía también como el diablo por eso ellos para salvar su vida deciden mejor entregarse a las autoridades y se entregan a las autoridades norteamericanas recordemos que Damaso se entrega también en un paso fronterizo Damaso López Núñez se entrega en un paso fronterizo igual que lo hizo este Edgar Beitia que se entregó también ahí en la garita de San Isidro en Tijuana San Isidro entonces se entregan prefieren entregarse al gobierno norteamericano colaboran con el gobierno norteamericano pero salvan de alguna forma sus vidas y por eso hoy vemos que ellos ellos podrían ser testigos bueno ese es otro tema pero podrían ser testigos en el caso de de Genaro García Luna porque ellos conocen cómo están las entrañas de la posición de la de esa relación de narcotráfico y Estado me encanta cómo cómo logró Damaso López Serrano uno de que ha de tener como entre 30 y 40 años un un joven líder de extinto líder ex otrora líder del cártel de Sinaloa una fracción los Damaso logra entregarse a las autoridades en una especie de hacer un Vicente Zambada Niebla no un Vicentillo cooperar con las autoridades quizás tener un una un lapso digamos poco de de tiempo en prisión y la otra pues convertirse en un testigo protegido cambiar de identidad le dan quizás una nueva una nueva identificación un domicilio en específico y colabora cada vez que las autoridades quieran y casi casi un pase lista y un brazalete lo que sea y aplica la de el Vicentillo Damaso López Serrano déjame ir a una segunda pausa el tiempo se nos está acabando aquí en Mundo Narco los secretos de la mafia las conversaciones se ponen cada vez más interesantes más intensas y la vida no nos da para hablar de este cártel de Sinaloa para hablar del Chapo Guzmán y todos los personajes implicados en esta mafia volvemos estas son las cinco claves del juicio en Estados Unidos contra Joaquín el Chapo Guzmán número uno extraditado desde México Estados Unidos en enero del 2017 Joaquín el Chapo Guzmán es acusado de liderar entre 1989 y el 2014 al cartel de Sinaloa al que fundó y tornó en la mayor organización de tráfico de drogas del mundo según la acusación la fiscalía asegura que Loera envió a Estados Unidos al menos 154 mil 626 kilos de cocaína además de múltiples toneladas de otras drogas embolsándose unos 14 mil millones de dólares número dos desde que arribó a suelo estadounidense Joaquín Guzmán Loera se declaró inocente pero el gobierno presentó una gran cantidad de evidencia en su contra más de 300 mil páginas de documentos y al menos 117 mil grabaciones de audio más centenares de fotos y videos el jurado decidió que Guzmán Loera es culpable de al menos 11 delitos de tráfico distribución de droga posesión de armas y lavado de dinero número 3 en su momento el abogado del Chapo Jeffrey Lishman expresó que el monumental juicio tuvo cientos de testigos y por ello estima que el proceso costó más de 50 millones de dólares se presentó como el juicio más caro de la historia de Estados Unidos durante el juicio el Chapo se mantuvo en su celda de Manhattan los únicos que podían visitarlo eran sus tres abogados y sus hijas mellizas de 7 años pero no podían tocarlo ya que los separaba una mampara de vidrio número 4 Guzmán Loera tenía prohibida las visitas de su pareja sentimental Emma Coronel una ex reina de belleza de un pueblo de Durango que se casó con él a los 17 años y que al momento del juicio tenía 29 años ella asistió a casi todas las audiencias con sus hijas mellizas número 5 entre los principales testigos de la defensa se encontraban amigos y socios de Joaquín Guzmán Loera entre ellos Juan Carlos Ramírez alias Chupeta líder del cartel colombiano del norte del valle era su principal suministrador de cocaína así como los hermanos Jorge y Alex Cifuentes también testificaron Jesús el Rey Zambada y Vicente Zambada hermano e hijo de Ismael el Mayo Zambada actual líder del cartel de Sinaloa Pedro Flores era su principal distribuidor en Estados Unidos también habló en su contra Damaso López Núñez el licenciado quien lo habría ayudado a escapar por primera vez de una prisión de máxima seguridad en el año 2001 volvemos al último segmento de este episodio número 5 en Mundo Narco los secretos de la mafia queridísimo Jesús Lemus Barajas hablamos de que menos de 6 meses después de su captura el Chapo Guzmán fue aprendido de su fuga el Chapo Guzmán fue aprendido el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Los Mochis en Sinaloa después es trasladado a un penal a una cárcel al norte de México donde ya muchos de sus abogados recordarás a estos abogados polémicos mediáticos José Luis González Mesa Refugio José Refugio Rodríguez ajá ya empezaban con estos atisbos de el amparo no se nos vaya el Chapo ya lo están acercando más a la frontera y todo el mundo decía bueno pues ya ya se está acercando inclusive por ahí hay una hay una imagen recuerdas que comparte Renato Sales me parece que era el entonces secretario de seguridad o del comisionado nacional de seguridad donde todo el mundo le escribía el Chapo ya se fugó el Chapo ya no está en esa cárcel suplantaron la identidad del capo sinaloense y él pone una foto del Chapo sentado en ese penal desde una cámara arriba donde no se veía nadie más que al propio Guzmán lo era sentado esposado sin nada que hacer más que viendo hacia la nada quizás pensando en que ya iba a ser extraditado este otro líder del cártel de Sinaloa sí ahí ese fíjate ese capítulo es bien bien interesante mi querido José Luis por el solo hecho de que el Chapo Guzmán ya sabía que iba hacia hacia su destino que iba a ser extraditado en cualquier momento incluso recordarás que hubo algunos movimientos en esos días después de la captura de los mochis hubo algunos manifestaciones de gente que salió a la calle para proclamarse a favor de la no extradición del Chapo Guzmán te acordarás que hubo por ahí algunas manifestaciones de gente de pueblo que salió a la calle con pancartas a decir no queremos que se lleven el Chapo Guzmán en Estados Unidos en un intento que nunca floreció en el resto del país porque al final de cuentas hay que decir que dentro de la cultura del narco que prevalece en México pues hay narcos que tienen mucho arraigo social y si hay un narco que sea carismático y que haya sido querido por la gente pues estamos hablando justamente del Chapo Guzmán a quien yo considero que fue el último de los caballeros del narco en México entonces aparte de eso hay que recordar también que el Chapo Guzmán ya no fue internado en la cárcel de Almoloya ¿por qué? pues porque ya la había violentado ya la había violado ya había salido de ella pues ya iba a ser la misma situación por eso lo acercan más hacia Estados Unidos lo mandan al centro al Ceferezo de Chihuahua en Ciudad Juárez y ahí lo mantienen a la espera de la extradición de que se cumpla la extradición que estaba reclamando el gobierno de Estados Unidos pero más que nada se acelera mucho la extradición porque información desde la central de inteligencia americana que no del CISEN alertan al presidente de la república de la al presidente de la república de México entonces Enrique Peña Nieto lo alertan de la posible fuga del Chapo de la cárcel de Ciudad Juárez y esto como se estaba dando que es una acusación que luego le atribuyen a la señora Emma Coronel Emma Coronel cuando es detenida en Estados Unidos el año pasado le atribuyen que ella estaba orquestando la fuga del Chapo Guzmán y para esto existe una versión existe una versión no atribuida a la señora Emma Coronel sino más bien atribuida a una gestión de Ovidio Guzmán que Ovidio Guzmán estaba gestionando corromper a algunas autoridades a las autoridades de la cárcel federal de Ciudad Juárez y estaba coludiéndose también con algunos funcionarios del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y algunos miembros también del órgano desconcentrado administrativo prevención y redactación social de la Secretaría de Gobernación para que se le permitiera ver la forma de cómo se le iba a permitir al Chapo Guzmán la fuga alternamente en lo que Ovidio Guzmán buscaba esas conexiones estaba buscando porque hubo contacto con varios funcionarios buscando la forma de a quién había que pagarle para la salida del Chapo Guzmán también ellos estaban ya orquestando una posible fuga ahora sí a través de un túnel a través del túnel que no se hizo allá en el altiplano ellos sí pensaban hacer un túnel que llegara y que horadara la cárcel de Ciudad Juárez nunca se concretó llegó rápidamente la extradición el presidente de la república ordenó a Miguel Ángel Osorio Chong entonces secretario de Gobernación que acelerara con el poder judicial y con el gobierno norteamericano la entrega del Chapo Guzmán y así es como se hace se logra en forma inmediata se manda al Chapo Guzmán a que enfrente pues su destino y se vea y se vea envuelto en uno de los procesos judiciales o juicios penales en Estados Unidos pues más mediáticos creo que es de los que más cobertura de medios ha tenido y que más ha impactado en México y que ya sabemos que ya sabemos que terminó en una sentencia condenatoria más 30 años adicionales esto que dice y todavía esto que dice está bien interesante del del Buró Federal de Investigaciones del FBI donde híjole es una no queremos decir que es de facto pero es una teoría justo o una hipótesis o no sé si haya pruebas fehacientes pero que Ema Coronel Aguiz Puro pagó dos millones de dólares a un funcionario mexicano justo encargado del sistema penitenciario para transferir para impedir que se transfiriera al Chapo Guzmán del Ciudad Juárez desde la cárcel del Altiplano donde se había fugado en 2015 también este documento que firma Eric McGuire este fiscal en Estados Unidos dicen que dio un millón de dólares a una persona no identificada como un testigo colaborador y aquí para qué dio esa cantidad de dinero se preguntarán ustedes pues bueno pues porque querían adquirir una propiedad cercana al Altiplano justo para hacer la primera etapa de este de ese túnel donde se habría escapado el Chapo Guzmán esto fueron como las dos versiones que marca la evitar la transferencia y hacer la parte del túnel no me queda claro si hablaban justo del túnel en el Altiplano o como dices tú un nuevo túnel en Ciudad Juárez en este estado en Chihuahua hablaban de un túnel en Ciudad Juárez de un túnel cercano a la cárcel de Juárez ya no hablaban porque sabían que no se iba a regresar el Chapo Guzmán al Altiplano pero hablaban ellos y buscaban la posibilidad de hacer un túnel que llegara a alguna celda cercana a la periferia dentro de la cárcel federal de Chihuahua entonces eso es lo que estaba planeando y eso es justamente el reclamo que también el gobierno norteamericano le hizo a la señora Emma Coronel en el pasado juicio pues que se le llevó a cabo en la pasada acusación mejor porque no llegó a juicio en la pasada acusación en donde se reconoció trácitamente que sí hubo intención de la familia de Chapo Guzmán para buscar su tercera fuga lo que hubiera sido sin duda alguna un hito en la historia de por sí ya es un hito en la historia del narcotráfico ahora en este si se hubiera dado esa posibilidad hubiera sido pues mayormente remarcado ese récord fíjate que ahí hay algo bien interesante porque desde desde siempre a ver estamos hablando de estamos brincando un poco pero nada más para hacer un paréntesis en el tema de Emma Coronel Aispuro a ver desde que conoce el Chapo Guzmán un hombre de mayor edad que viene con un séquito de guaruras o de cuerpo de seguridad su padre en ese entonces Ignacio Nacho Coronel pues trabajaba con él entonces era pues era el jefe de la mafia o sea te conoce el jefe de la mafia y te dice que si quieres bailar con él así se conoció en aquel baile me parece que en Canelas Durango y entonces baila con él lo conoce un criminal de gran potencia se convierte en el Chapo Guzmán a nivel mundial la figura del narcotráfico y resulta que nunca supo nada acerca de sus negocios del dinero que tenía de la droga que movía de la gente con quien conectaba de los hijos del Chapo propiamente con quienes convivió me parece irreal y a ella le dan pues ya una sentencia me parece que la ahora influencer pues ya tiene pues no digamos que la vida resuelta pero también es una jugada inteligente Jesús el hecho de aceptarse culpable y decir bueno prefiero caer en desgracia ahorita que tengo 31 años 32 me parece y asumir las consecuencias de ello y quizás cooperar y salir en unos años libre no y además mantener una fortuna prácticamente intacta porque hay que decirlo mi querido José Luis la revista Forbes le atribuía una fortuna al Chapo Guzmán sobre los 17 mil millones de dólares una fortuna que hay que decirlo no ha sido ubicada no ha sido todavía dónde está la fortuna del Chapo Guzmán no lo sabe ni el gobierno de Estados Unidos no lo sabe el gobierno mexicano no lo sabe nadie entonces dónde está la fortuna del Chapo Guzmán es todavía un gran misterio y eso el hecho de que la señora Emma Coronel haya optado por la negociación con el gobierno de Estados Unidos para favorecer o para denunciar algunas actividades del cártel de Sinaloa pues también es una jugada muy muy inteligente porque al final de cuentas ese dinero del Chapo Guzmán sigue quedando en propiedad de ella de sus herederas y pues por supuesto de los hijos del Chapo Guzmán porque recordarás también que el presidente López Obrador ya se hacía ya se sobaba así las manitas y las uñitas también se las sobaban varios funcionarios del gobierno federal pensando en que el Chapo Guzmán les iba a dar esa fortuna de 17 mil millones de dólares y que se iba a entregar dijeron se va a entregar para algunas obras de beneficencia social y para los pobres quedaría como aquel dinero y permíteme que lo recuerde mi querido José Luis el dinero del chinito de Shane Gunn entonces recuerdas que ese dinero que también hablaran de una gran cantidad una gran suma de dinero que si mal no recuerdo eran 5 mil millones 5 mil millones de pesos de dólares y en efectivo 5 mil millones de dólares y en efectivo y esos 5 mil millones de dólares que dijo Felipe Calderón que se iban a utilizar no sé para qué pues es con lo que hoy se está financiando prácticamente el ron el señor el carnicero de Michoacán pero bueno no vamos a tocar el tema del carnicero de Michoacán ahorita simplemente te quiero comentar eso que recordemos que el dinero de Shane Lee Gigon que se había también orquestado una gran fortuna que ya en algún momento seguramente lo habremos de platicar pues se lo deja el gobierno de Felipe Calderón y se lo reparten entre los grandes funcionarios y seguramente así pasaría con el dinero del Chapo Guzmán los 17 mil millones de dólares que todavía nadie sabe dónde están fíjate esta extradición aceptada en 2016 y se lleva a cabo en enero del 2017 y esto es algo bien interesante ya para ir matizando el episodio Jesús se da yo lo veo como una ofrenda como una ofrenda del gobierno de México al gobierno entrante del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y esta batalla que tenía Barack Obama también por el conflicto de acabar con las estructuras criminales en México que operaban y que ya se veían estos atisbos estos destellos de nuevas drogas como el fentanilo que estaban causando grandes pues grandes grandes problemas de salud pública en el territorio estadounidense se lo entrega Enrique Peña Nieto como diciendo ahí te va esto es nuestro regalo trátanos bonito porque venía el discurso también amenazante de odio por parte del entonces candidato republicano diciendo que iba a levantar un muro que los mexicanos eran la peor raza que eran puros delincuentes siendo que esto es pues realmente una falacia y se da la entrega del Chapo Guzmán para ser juzgado quizás en alguna de las en una de las cortes más rígidas en Estados Unidos en específico Nueva York procesado por varios delitos narcotráfico asociación delictuosa lavado de dinero y homicidio eso es lo que lo que argumentó la denuncia y bueno lo que se trató en el juicio y muchos implicados a ver para dar ahora destellos de funcionarios públicos implicados en estos casos creo que no creo que valdría la pena hacer un episodio completo de Genaro García Luna no el secretario de seguridad pública de México quizás el más nombrado el que inclusive actualmente se filtraron algunas conversaciones donde habla de amenazar a testigos a través de un informante o ex espía ex espía ruso y eso lo hablarán ahora en el nuevo en la nueva audiencia que tenga el ex secretario pero a ver es uno de los de los personajes quizás más negros más oscuros perdón más oscuros de la historia reciente de México en cuanto a delincuencia organizada se refiere Jesús yo creo que sí creo que es el personaje más oscuro de la delincuencia organizada y recuerdo ahorita que mencionabas la entrega como ofrenda del Chapo Guzmán al gobierno de Donald Trump justamente después de que acaba el de Barack Obama y que con el gobierno de Peña Nieto no tenía buena relación sino que quiere comenzar una buena relación con Trump también hay que recordar que fue un mensaje muy claro muy directo hacia las estructuras del crimen organizado porque el Chapo Guzmán fue entregado al gobierno de Estados Unidos justo en la aniversario de la fuga de la primer fuga de la cárcel de Puente Grande entonces también tenía mucho simbolismo sabemos que el señor Osorio Chong es dado a los a eso de los el del simbolismo entonces de ahí lo aplicó pero creo que a final de cuentas la entrega del Chapo Guzmán al gobierno norteamericano también fue una afrenta para los mexicanos porque el Chapo Guzmán tenía también muchas cosas que pagar en México y pues ya no se nos va a hacer que la justicia lo vaya a juzgar en México porque seguramente ya no saldrá de la cárcel de Estados Unidos yo creo que ya nunca y en la y en esta rocayosas en este estado me parece que que va a ser pues prácticamente imposible que se geste una fuga y nada más para para ir aterrizando ya el final de este episodio Jesús el quinto episodio de Joaquín el Chapo Guzmán cuando está en esta audiencia final él refiere y él dice es lo y cito textualmente él dice es lo más inhumano que he pasado en mi vida es lo que dice el Chapo Guzmán cuando le dan esta sentencia a cadena perpetua y 30 años adicionales dice es lo más inhumano que pasó en mi vida vaya ironía no le pareció inhumano puedes hacer o cometer todos los delitos que cometió no incluyendo presuntamente el asesinato de muchos de muchas personas y dejan el desamparo a muchas familias así es fue algo que a lo mejor él no alcanzaba a comprender porque hay que también entender ese punto de los narcotraficantes de algunos delincuentes que a veces su propia percepción psiquiátrica psicológica no les permite distinguir entre el bien y el mal entonces ellos piensan que siempre lo que han hecho ha sido un bien aunque sabemos que esté rayando en el mal no distinguen esas diferencias pero sin duda alguna creo que sí ha sido no por hacer de lado nada pero creo que sí fue también una condena inhumana un trato a cadena perpetua más 30 años de prisión cuando en México si hubiera sido sentenciado a lo mucho hubiera alcanzado 40 años de cárcel por los mismos delitos que se le estaban acusando en Estados Unidos a lo mejor el Chapo Guzmán lo ve muy inhumano porque también hemos visto sus quejas desde la cárcel que no lo dejan dormir que lo han privado de la alimentación que lo han incomunicado que lo mantienen aislado que no tiene contacto ni visual siquiera con otro ser humano entonces sí es una situación muy muy drástica la que está viviendo Joaquín Guzmán lo era pero también pues no era una perita en dulce mi querido José Luis no y ahorita cuando fue condenado a 62 años imagínate en México que hubiera sido condenado a 41 pues de cualquier modo ya no alcanzaba quizás a ver la luz del día bueno en México quizás sí pudo haber corrompido cada vez más autoridades y probablemente pudo haber salido fíjate que cuando el juez federal justo Brian Cogan da esta sentencia y demás el Chapo le agradece a su esposa la mira a Emma Coronel no a su esposa a su pareja sentimental y le agradece pues por todo el apoyo incondicional y también refiere el Chapo Guzmán algunas palabras a muchas de las personas que estuvieron ahí para él quizás a la distancia incluyendo a los cientos quizás miles de personas que salieron a las calles en Culiacán como bien referías en el bloque pasado a decir liberen al Chapo él decía a todas las personas que oraron por mí esas oraciones me dieron fortaleza para pasar esta tortura que estoy atravesando o que atravesé a lo largo de estos 30 meses de juicio agregó entonces fue una cosa fue un asunto fue una situación bastante álgida nos dio a todos para mucha cobertura algunos nos dio para artículos otros nos dio para libros la historia pues ya lo juzgó o lo seguirá juzgando y es ahí donde pues termina digamos parte de la vida al menos criminal de Joaquín el Chapo Guzmán Jesús algo más que quieras agregar en este quinto episodio ha sido un recorrido fascinante déjame decirte y agradecerte porque cada cada dato que hemos sacado y cada historia que se nos ocurre e inclusive bueno no que se nos ocurre que hemos leído o mejor aún que hemos vivido de propia mano en esta en este territorio mexicano a través de la cobertura ha sido fascinante pues sin duda alguna muy fascinante y muy agradecido mi querido José Luis por estar reviviendo estos secretos de la mafia porque si te digo es que a cada paso surge otra historia adyacente te surge otro camino o sea te surge cada cosa que no vamos a acabar esto en unos cuantos capítulos esto va para largo así de que vamos tomando nuestro debido asiento y vamos a seguir platicando de esos temas José Luis me encanta mi querísimo Jesús ahora nada más para finalizar el episodio de hoy por favor dinos acabas de sacar un nuevo libro redes sociales cuéntanos donde te podemos encontrar fíjate que sí José Luis estoy muy contento porque acabo de concluir bueno ya está a la luz ya salió de la imprenta ya está distribuyéndose a las librerías mi nuevo libro se llama el fiscal imperial es una biografía de quién es el fiscal Alejandro Gers Manero cómo está desde adentro cómo se ha manejado cómo ha columpiado durante 40 años en cargos públicos tanto en administraciones del PRI del PAN del PRD y ahora y ahora de la cuarta transformación incluso fue diputado del Movimiento Ciudadano y cuento cuento quién es este personaje y este libro ya está en preventa justamente ahora se puede conseguir en diversas librerías en Amazon se puede conseguir y en otras librerías de México se puede encontrar en preventa porque comienza a estar en librerías a partir del día 15 de julio ya está en todas las librerías digo es un libro que me ocupó un año un año prácticamente llevarlo a la impresión terminarlo pero es una investigación de esas que dejan mucha satisfacción mi querido José Luis de las que tú ya conoces de las que tú también haces seguido de las que después de urgar en documentos en fuentes testimoniales y sacar y depurar teorías y establecer hechos concretos va sacando a la luz pública lo que es de importancia para la gente y aquí lo importante es exponerle a la gente quién es el fiscal Alejandro Gersmanero venganza o una deficiencia procuración de justicia que es lo que se asoma para México estoy en redes sociales José Luis como Jesús Lemus Barajas en Facebook y en Twitter como arroba Lemus Barajas también escribo para Los Ángeles Times y pues ahí andamos todos los días tengo un canal invito a mi gente para que se sume a mi canal de YouTube todos los días transmito de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde mi canal se llama J.Jesús Lemus y ahí hablo de periodismo todos los días a las 9 de la mañana perfecto mi queridísimo Jesús por favor sigan a Jesús Lemus Barajas periodista mexicano y por favor vayan a comprar este nuevo libro El Fiscal Imperial recomendado a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como José Luis Montenegro arroba Montenegro J.Luis y por favor también tengo un libro Narco Juniors Los Herederos del Poder Criminal disponible en todas las plataformas digitales ahora sí que de México y todo el mundo muchas gracias Jesús te mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco Los Secretos de la Mafia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!